Una capacitación de 15 horas en computación básica y avanzada recibieron cerca de 40 abuelitos que pertenecen a la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno en dependencias de la Universidad de Los Lagos. Esta capacitación en nuevas tecnologías fue dictada por el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje CREA de Laulagos, que dirige desde este año la profesora Marisa Lara. Ha surgido nuevamente esta iniciativa para no olvidarla. Sabemos que el adulto mayor, ellos en este momento es el mes de agosto, están en sus casas y nosotros queremos activar, en este caso invitándolos a la universidad a participar en estos cursos de capacitación. Sé que no es un buen mes en Osorno, pero sí que aquí es acogedor y nosotros con mucho cariño le entregamos el curso de informática, tanto a nivel básico como avanzado. En total fueron 40 los adultos mayores que se sumaron a este curso, 20 para el nivel avanzado y 20 en el curso básico. 15 horas de capacitación y además se les entregó certificación a cada uno de ellos. Bueno, es una de las cosas que habitualmente la universidad ha hecho siempre, es darle apertura a la ciudadanía y especialmente en este caso a los adultos mayores. La idea es que esta iniciativa se pueda seguir desarrollando más adelante. Ya estamos pensando en replicar esta iniciativa el próximo año. Aún no tenemos definida la fecha, pero creemos que es importante vincularnos con el entorno y en especial con los adultos mayores, agregó la profesora Marisa Lara.